La licencia final llega, pero no va a ser una, pues esta conocida como operación radio, que por cierto, después de eso menciona que se está quemando todo el video. Lo que se ve que son escritorios, sillas, computadoras, lockers, lo que son cuadernillos del IFE, eso es lo que es. Este hubo intervención de la policía, amigo, hubo intervención de la policía para evitarlo. ¿No se asomaron de qué lado? No hicieron nada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de este asalto a las instalaciones del INE, las que prendieron, y obviamente también buscando prender los paquetes electorales de adentro. Y por supuesto, robándose otros tantos para poder efectuar el fraude que ya está presagiándose este domingo, si la gente no sale a votar, y si la gente no vota a favor de Morena. Porque están desesperados, pero además, déjenme decirles que esto se combina con el robo de 19 mil boletas electorales en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos por parte de un grupo, de un comando que llegó y los sustrajo. Así los van a repartir donde mejor les convenga para poder llevar a cabo su acción, que su único propósito es tratar, según ellos, de regresar al poder. Ya tienen el apoyo de la CIA, tienen el apoyo del Reino Unido, tienen el apoyo de todos, menos de los mexicanos que vamos a salir a votar para reafirmar nuestro compromiso por un cambio verdadero. Vamos a empezar entonces con esta información. Tenemos aquí lo que le hicieron a las oficinas del INE en Chiapas. Reportes de seguridad indicaron que supuestamente se perdió material, mobiliario y equipos de oficina. Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mac Tumatzá vandalizaron a madrugada de este lunes un módulo de atención del INE en Tuxtla Gutiérrez, mientras que en las oficinas del Distrito Electoral 6, los manifestantes vandalizaron cinco vehículos del INE. Uno de ellos funciona como módulo móvil. Los normalistas llegaron en autobuses de las oficinas del INE, ubicadas en el Boulevard Belicero Domínguez, sector poniente. Realizaron pintas en las fachadas del inmueble y lo prendieron lanzándoles artefactos. Reportes de seguridad indicaron que esto se logró que se perdiera material, mobiliario y equipos de oficina. Las autoridades no han reportado aún daños o pérdida de documentación electoral. Al sitio llegó personal de bomberos para sofocar lo que estaba ocurriendo, unidades de auxilio y elementos policíacos. La semana pasada hay que recordar que empezaron protestas y empezaron reclamos porque el gobierno estatal supuestamente tiene retenidos a muchos de los normalistas que en realidad aseguran que ni siquiera son normalistas, pero que buscan generar una crisis en el actual gobierno con el objetivo de hacer algo similar al caso Guerrero y poder bajar la popularidad del presidente previo a las elecciones. Entonces, vamos a pasar a ver el video. Aquí está, prenden chamusca en instalaciones del INE en Chiapas, piden liberación de normalistas detenidos. El grupo de personas dejó pintas para exigir la liberación de las 19 personas de la escuela normal rural que aún permanecen en prisión. Un grupo de personas que iba a gordo de tres autobuses realizaron lo propio, pero lo curioso es que parece que, como les comentaba, ni siquiera son normalistas y solamente están haciendo esta bulla. No, incluso dejaron una lona donde dice, si no hay solución, no habrá elecciones. Y claro, eso es lo que les conviene, sobre todo que no haya elecciones a diputados federales porque es lo que más necesita Morena en estos momentos y más lo que necesita el presidente. Vamos a ver el video de lo que ocurrió. Ahí ya había pasado el autobús, ya había pasado la hora donde más estuvo complicado. Vamos a ver esto mismo desde otro ángulo. Ahí está. Recordaremos que la unidad de inteligencia financiera debió hacer una, pues ya está conocida como operación maldita. Que, por cierto, el gobierno se menciona que esta información le sentó la unidad de inteligencia financiera, pues era justo la que ya habíamos publicado nosotros en el junio del año pasado. Y bueno, pues el tema es oportuno. O sea, no fue cualquier cosa lo que se llevó a cabo. No fue cualquier cosa. Fue un, digamos, un evento muy grande. Muy grande esto, se fijan, pues no fue cualquier llamita. Fue algo con toda esa intención, como veíamos. Esta no es la primera vez que sucede. Ya la habían intentado en 2015 en Chiapas. Y vuelve a suceder. Y en Tuxa Gutiérrez, el Instituto Nacional Electoral se quedó literalmente sin oficinas. Apenas el martes, maestros de la CENTE causaron destrozos en el edificio de la vocalía ejecutiva del INE en Chiapas. Ahí quemaron papelería y destruyeron equipos de cómputo y muebles. Hoy le prendieron fuego a dos oficinas más. Todo el mobiliario del edificio del Distrito 06 quedó convertido en cenizas. Pues lo que se ve que son escritorios, sillas, computadoras, eslóqueres, lo que son cuadernillos del IFE. Eso es lo que está acá tirado. Los bomberos tardaron una hora en sofocar las llamas. También en el edificio del Distrito 09 los daños son evidentes. Pues sí es lamentable, sí hay muchísimos daños al mobiliario. Durante cinco horas los maestros pertenecientes a las secciones 7 y 40 del CENTE estuvieron en poder del edificio. Funcionarios del INE señalaron que sin embargo las boletas electorales que serán usadas el domingo para las votaciones a diputados federales están a salvo. Gracias a Dios, los padres. Qué casualidad, ¿no? Que estén a salvo. Sí, y mientras, ¿dónde los resguardan? Esa es mi pregunta. ¿En la casa de quién? ¿Bajo el cuidado de quién? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Antes que cualquier otra cosa. Eso en cuanto a lo que siempre hacen, qué casualidad que en año electoral, ¿no? Mientras, vemos aquí otro incidente también muy similar, donde queman papelería. ¿Quemaron toda la papelería? Se dejaron los cuerpos de seguridad, no llegaron a tiempo. De hecho, ahora se están retirando. Como podemos ver. Este hubo intervención de la policía, amigo. Hubo intervención de la policía para evitar. ¿No se asomaron de qué lado? No hicieron nada. Aquí está, pues, entretoma de gasolineras, donde están regalando combustible. Terminó afectar el proceso electoral en Chiapas. Tenemos los destrozos cuando está el salvajismo. Entonces, la policía, obviamente, corrompida, como ustedes escucharon, no hizo absolutamente nada. Estaban puestos de acuerdo. Al igual que con las 19 mil boletas que se robaron, que dicen que, ah, que no, no importa. O sea, que los cacharon con las manos en la masa y dijeron que, ah, que fue porque la caja se cayó en el trailer, en la camioneta, y que por eso había llegado alterado el paquete electoral. Esto es pura mentira. Esto es pura mentira. ¿A quién quieren engañar? En fin, pues, hay que exigir, pues, cada que vayamos a votar, que nos estén dando lo correcto, que no sean boletas falsas, porque puede que, que también estén repartiendo boletas falsas, y al momento de que le conteo, van a quitar esas falsas con ese argumento, y, pues, van a meter las originales, votadas o cruzadas, a favor de un partido golpista. Así de simple. Todo esto ya lo hemos visto. Esto ocurre cada tres años. No es algo nuevo. Mucho ojo cada que vayamos a votar. Amigos, pues, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video, y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vamos a estar a la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.